Elizabeth Lizzy Velázquez de 26 años nació con 12 enfermedades raras síndrome de Marfan que causa aumento inusual de la longitud de los miembros y lipodistrofia que distribuye anormalmente la grasa corporal desde pequeña sufrió burlas y comentarios hirientes de sus compañeros de escuela por su apariencia y bajo peso actualmente pesa 27 kilos una noche Lizzy descubrió un video sobre ella en YouTube que se titulaba la mujer más fea del mundo lo que le causó dolor pero también la motivó a luchar contra el acoso actualmente es oradora motivacional y una activista contra la intimidación y trabaja el proyecto de ley federal contra el acoso escolar en Estados Unidos también realizó un documental donde narra lo que ha vivido los obstáculos a los que se ha enfrentado y cómo ha vivido después de estas situaciones es definitivamente un proceso es un proceso que creo que voy a ir por el resto de mi vida pero me he sabido que tengo una escolha puedo estar aquí y sentarme a su nivel o o no 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 y hacer mejor, así que decidí ser. ¡Eso es lo que estoy hablando! ¡Suscríbete al canal!